Hola, en este vídeo os voy a enseñar un ejercicio muy interesante para flexibilizar la parte posterior, la musculatura de la parte posterior de las piernas y así mejorar nuestra postura y nuestra curvatura lumbar. Os preguntaréis por qué mejorando y elastificando nuestra musculatura posterior de las piernas se mejora nuestra postura corporal y nuestra curva lumbar en particular, os lo voy a explicar, es muy sencillo de entender y vais a poder entender muy fácil cuál es la importancia de este ejercicio y por qué lo debéis de hacer. La curvatura lumbar, como sabéis, es esta curva que tenemos en esta parte de nuestro modelo atómico, que tendría que representar esta parte, esta es la pelvis. Esta curvatura lumbar es muy importante, como os digo, para no padecer problemas lumbares. ¿Qué pasa con la musculatura isquiotibial? La musculatura isquiotibial es esta, y la parte en general, la musculatura posterior de las piernas, la cadena posterior, es una musculatura que se inserta en el isquion, en donde reposamos, en los huesos en donde nos reposamos al sentarnos, que son estas dos prominencias óseas de aquí. Aquí es donde se insertan los músculos isquiotibiales. Estos músculos isquiotibiales, como sabéis, ¿qué es lo que hacen? Flexionan, entre otras cosas, la pierna hacia arriba, pero a nivel de la pelvis realizan, si están tensos y no están elásticos, realizan el siguiente movimiento, y además es un movimiento que se hace de manera involuntaria. Es decir, nosotros no lo sabemos, y si tenemos unos isquiotibiales rígidos, involuntariamente e inconscientemente, nuestra pelvis hace este movimiento. ¿Qué ha pasado con la curvatura lumbar? Menos curvatura lumbar. Es decir, si tenemos unos isquiotibiales tensos, hay una rectificación de nuestra curva lumbar con los problemas consecuentes. Si tenemos unos isquiotibiales que nos dejan liberados, que nos dejan realizar una buena, que están bien elastificados, la curvatura lumbar aumenta. ¿Por qué? Porque la pelvis puede ir hacia adelante. Esta vendría a ser una postura tal que así, ¿de acuerdo? Con una buena curvatura lumbar, una postura dinámica, y si tenemos los isquiotibiales tensos, nos tiran los isquiotibiales de aquí abajo, y se hace una rectificación, que vendría a ser esta postura. Pasamos de una postura dinámica, donde nos muestra dinamismo, donde nos muestra poca salud en nuestra columna lumbar, a una postura pasiva, una postura no activa, en la que nuestra columna lumbar se ve perjudicada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el estiramiento es muy sencillo y es el siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a poner una pierna, lo vamos a hacer de pieza, hay múltiples estiramientos de isquiotibiales, pero el que os voy a enseñar está precisamente indicado para mejorar la curvatura lumbar. ¿Por qué? Porque viene acompañado de un movimiento en la región lumbar. Nos ponemos en esta posición. Hay personas que se tendrán que poner una banquita más baja, porque aquí ya les tira mucho, pero bueno, yo ya elijo esta postura. ¿De acuerdo? En esta postura vamos a realizar lo que os digo. Ese movimiento de anteversión de la pelvis. Es decir, este movimiento. Hay mucha gente que no sabe hacer, que no sabe cómo movilizar la pelvis. Bueno, yo les diría, intentad poneros firmes. Intentad sacar pecho y poneros firmes. Sacar el culo, es como si quisierais sacar el culo hacia afuera. ¿De acuerdo? Y en esa postura, mantener. ¿De acuerdo? Es un estiramiento disquitivial posicional. No estoy hablando del clásico así, que no me gusta nada, sino un estiramiento disquitivial que es más posicional. En esta postura. ¿De acuerdo? Ahí aguantamos. Y si podemos, tiramos un poquito el pie hacia arriba. Es un estiramiento que podéis realizar durante 30 segundos. ¿De acuerdo? Y muy fácil de hacer. Como os digo, tenéis que tener una buena conciencia de vuestra pelvis, de los movimientos de vuestra pelvis para realizar este ejercicio. Pero, todo el mundo al final sabe sacar un poco de culo. Centraros en sacar el culo y sacar un poquito de pecho. Cuando realizáis el ejercicio. ¿De acuerdo? Centraros en eso. Por lo tanto, es uno de los ejercicios que yo recomiendo para mantener y para prevenir esa rectificación lumbar con sus problemas consecuentes. Espero que os haya gustado este ejercicio. Y os emplazo a que veáis otros ejercicios relacionados con la curvatura lumbar y con los estiramientos de isquiotibiales en este, tu portal de fisioterapia online.